Música Bienvenidas, bienvenidos. Estamos a punto de arrancar esta octava edición de los festivales. Yo creo que es un festival, es algo de alegría. Son los concursos, pero realmente tienen ese corte de festival flamenco, que es lo que se intenta llevar cada año. Son ocho años ya, es la octava edición en la que arrancamos en este año 2024 y mirando hacia 2025. Estos concursos de talento flamenco organizados por la Fundación de Arte Flamenco, Cristina Jeren, junto con Acciona, y que lo que busca principalmente es traer todo ese talento que existe y que muchas veces no hay oportunidad para darlo a conocer. Esa es la plataforma ideal y nada más que ver los números que nos avalan, sobre todo por esas cientos de personas que se han inscrito durante un poquito corto, un cortito tiempo, para poder acceder a este concurso. Se han hecho unas semifinales en alguna de las categorías, son tres. Hoy empezamos en este 2024 y no hay mejor sitio. Desde luego, nuestras coordenadas en espacio y tiempo nos traen a un lugar, que ya hemos estado en alguna edición, en este centro, también de arte flamenco de la Merced de Cádiz. Aquí arranca esta edición, esta octava edición, y que nos dará la mismísima suerte, si me permiten, esa expresión que nos ha traído durante todos estos años. Bueno, pues son muchas ediciones, pero desde luego, nuestro agradecimiento eterno para quienes nos han acompañado desde esta apuesta que se tuvo en esa cabecita loca y que siempre buscando, como decíamos, las oportunidades para quienes quieren dedicarse profesionalmente. Es algo duro, es algo constante, pero lo más importante es que el tesón y un poquito de ayuda es lo que consigue, como hemos visto a lo largo de estos ocho años que llevamos y con anterioridad que también se organizaba estos concursos. Bueno, desde la Fundación de Flamenco Cristina Jeren, les damos las gracias por acompañarnos, les deseamos la mejor de las suertes a quienes van a concursar hoy, que son cinco los que han llegado a esta final. Son tres ediciones las que tenemos, tres finales, la de cante que hacemos hoy, la de baile y la de guitarra. Son tres, como decimos, en los tres estilos y en las tres modalidades que también se estudia, por cierto, en la Escuela de Arte Flamenco que está ubicada en Sevilla, en el corazón de Triana. Nuestro agradecimiento, aparte de a todos ustedes, a este sitio que nos acoge, a esta casa, y que, bueno, siempre nos ha tratado toda la gente, todo el personal, su directora Carolina también, todos nos acogen muy bien y sobre todo hacen sentir muy cómodos a quienes son manojos de nervios y que están ahí en estos camerinos que están a la derecha y a mi izquierda. Este agradecimiento, como les digo, a este Centro de Arte Flamenco de la Merced, que nos acoge y nos abre las puertas, al Ayuntamiento de Cádiz, por supuesto. Pero nuestros compañeros inseparables de estas ocho ediciones es ACCIONA, que gracias a esas becas que se otorgan, son las que empujan realmente para que estos chavales, estos chicos y chicas, lleguen a convertirse en profesionales y, como decimos, la historia nos está demostrando. Así que nuestro agradecimiento, por supuesto, a ACCIONA, al Ayuntamiento de Cádiz, como decía, y, por supuesto, a nuestros compañeros también inseparables, que son los de la Consejería de Turismo, Deporte y Cultura de la Junta de Andalucía, y que lo hace a través de esa Agencia de Instituciones Culturales y del Instituto Andaluz de Flamenco. Gracias a todos ellos por acompañarnos, por hacer realidad esta locura y que, bueno, que año tras año sigue conservando esa esencia de concurso, esa esencia también de festival y esa prueba que los chavales, al fin y al cabo, quieren, que es conseguir este premio, que, aparte de la parte metálica, que lo diremos ahora, también es, por supuesto, el poder estudiar con los más importantes. También nuestro agradecimiento al Grupo JOLI, que también nos apoya, y de esta ocasión, en este año, además, para toda Andalucía que se retransmite las tres finales a través de 101 Televisión Andalucía y que van a poder llegar a todos los rincones de Andalucía para que vean los que van a ser ya profesionales a partir de hoy. Hoy les cuento muy rápidamente, porque lo importante es escuchar a estos cinco finalistas que llegan a esta edición de 2024, pero hoy se darán los premios, lógicamente serán tres premios. El primer premio está dotado con 1.400 euros, 900 euros para el segundo, 600 para el tercero, y 100 euros para el cuarto y para el quinto. Pero, además, lo importante también, no solamente es ese premio, como decía, sino lo que buscan realmente ellos, que son las becas accionas, que en esta edición de 2024 serán un total de ocho, entre las que vamos a ver los concursos y las practicum, que se llaman, que son para continuar esos estudios para esos alumnos ya también aún más destacados. Bueno, a partir de aquí, lo que queda es la suerte, que también tiene que influir en esa coordenada, o esa variable que también se mete en estos concursos, como siempre. Hay un jurado que está pendiente de todo esto, la dinámica es muy sencilla, van a hacer tres cantes, tienen un total de 20 minutos cada uno de los artistas, que ya lo son para nosotros, y que pretenden llegar a ser, pues, una forma parte de este elenco. Muy importante lo del tema de la duración, ellos ya lo saben, justo antes del arranque de este concurso se ha hecho un sorteo, donde se ha establecido el orden de participación, se les ha dado la posibilidad de acompañamiento propio, o también el oficial que ponemos desde la fundación. Poco más, a partir de ahora, pues, como decía, la suerte es importante, pero el trabajo que llevan ellos, a pesar de su juventud, es el que va a atesorar que por fin lleguen a conseguir su sueño, que es dedicarse profesionalmente, muy, muy profesionalmente, a todo este arte. Es muy importante, sobre todo ese acompañamiento de grandes profesionales como los que hay dentro de esa escuela. Así que espero que disfruten. Para nosotros es un auténtico placer a todos los que nos siguen desde casa o desde cualquier parte del mundo a través del canal de YouTube. Arrancamos esta edición, esta octava edición. Bienvenidas, bienvenidos. A partir de ahora empieza lo bueno. Así que vamos a dar la bienvenida a la primera de las concursantes. Ella viene desde Huelva, tiene 19 años. Ella es Marta Marín, la acompaña Pedro Barragán. Disfruten. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a empezar con una seguidilla. Gracias. 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 Bueno, pues voy a terminar con una granaina y media. Gracias. 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 Bueno, pues así hemos empezado. Vamos con nuestro segundo concursante, nuestro segundo finalista. finalista es Antonio López Núñez, de 27 años, viene desde Araal, muy cerca de Sevilla. Le acompaña en esta ocasión también Pedro Barragán. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar mi intervención por Malagueñas. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, cante por caña. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Para terminar mi intervención, muchísimas gracias y lo haré por tientos. Gracias. 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 Nuestro tercer participante, nuestro tercer finalista llega también desde Sevilla. es Dieguito Amador. Es Dieguito Amador, tiene 21 años y le acompaña en esta ocasión a la guitarra Álvaro Moreno. Gracias. 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 Para continuar voy a cantar un poquito por Bulería por Solea. Ya también. Vamos hoy. Vamos ahora mira esta Colaisita en un poquito y paulio. Para. Vámonos. ¡Vámonos. Ay, 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 ay Y tiene el gusto Y el gusto, y el gusto higuito Y el gusto prima me alegro Si tiene el gusto yo me alegro Tengo un natural tan docito pañer Tami, ay, 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 ay Que lo que tú que me le quiero Tengo un natural tan docito Ay, que lo que tú quieras quiero Ay, Dios, todavía no sabía y duría Ay, Dios, todavía no sabía y duría Ay, Dios, todavía no sabía y duría Que una palabra brinda tuya Ay, yo no soy como San Martín Que media capa ley Dar proveen Yo sé la onda y totera Si le sobra aquel que le sobra Ay, tú viste Ay, dices tú que tú dices Que te va a quedar Ay, tú dices que te va a quedar Con el soleil Con el dedo se cái Se loza Con el dedo se que o llalando Como se que oshawa Con el dedo se que oshawa Con el dedo se que oshawa Como ha variado los locos, yo no. Como ha variado los locos, yo no. Yo no he tiraditos o piedras, pero no me parto. Como un poco, un dolor de marea de mía quedó. Dolor de marea mía. Cuando un día tiene otra, amaré como aquello. Como ha variado los locos, yo no. Como ha variado los locos, yo no. Como ha variado los locos. Que tocan bien el barrio. ¿Vale? 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 Olé, 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 olé. ¿Vale? ¿Vale? Ya la vi por primera vez. Ay, 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 que de luto mi negro de ti vivía. Y aquella mujer tenía. Ay, lo que tanto busqué es majestad y sabiduría. Ay, lo que tanto busqué es majestad y sabiduría. Ay, ay. Ay, ay, ay. Porque mi padre en su casa no cabía Allí en su casa mi padre no cabía Yo tengo dos hermanos que son ribivicos Ay, 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 mi parecito de mi hermano Nunca había Y como yo te negué lo vinero Ay, que se venga para mí Aunque yo duerma en el suelo Ay, aunque yo duerma prima en el suelo Oh, 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 oh Bueno, vamos ya con nuestro penúltimo El cuarto participante, cuarto finalista Es Antonio García Hurtado Con 28 años llega desde Gines en la provincia de Sevilla Le acompaña Pedro Barragán Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 porque se la llevó Dios Y a la prove Madre mía Ay, ¿por qué se la llevo, Dios? Si en su última agonía Ay, ¿pa' qué no su... Sufriera yo La mano a mí me cogía Y me miraba, me sonreía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amarme Sería 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 La voz de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación voy a seguir cantando por tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a ver a mí de barrio, que como yo te he llamado, babose. Y a ver a mí de barrio, que como yo te he llamado, babose. Y a ver a mí de barrio, que como yo te he llamado, babose. Y a ver a mí de barrio, que como yo te he llamado, babose. Y a ver a mí de barrio, que como yo te he llamado, babose. Que fue mi novia. Ay, 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 ay. No soy como San Martín. Que no soy como San Martín. Que Dios me te haga pa' proveer. Yo sé la bollada entera. Y si le sobra, ¿qué le sobra? Yo sé la bollada entera. Y si le sobra, ¿qué le sobra? Y en Valencia fui. Y en Francia fui. Y en Francia fui. Equity. Y en Martín. Y en Aragón se. Ingu SQL. E ll hanging a friend. Y en Crawford. Y en Argon se. Villano. Tenc una mojera fuerza chiste en بالaluzcí año. pastena. Tengua Turquía, Juliica, Julialla, Julialla, Juliana, Juliana, Juliarias, Juliana, Juliana,忌 villana. Y en enero no hay clave, ¿por qué un lo marchita al hielo? ¿Por qué un lo marchita al hielo, por qué un lo marchita al hielo? Y en tu cara, la y todo el año, ¿por qué lo permí del cielo? Y en tu cara, la y todo el año, ¿por qué lo permí del cielo? Ay, trianillas, las dos aban en Triana, las dos aban en Sevilla, las dos aban en Triana. Las dos aban en Sevilla, las dos aban en Sevilla, las dos aban en Triana. Bus un letrero, viva Tri. La señora Irene Rivas y la compañía Pedro Barragán. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar un poquito por Solea. ¡Gracias! 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 En un vallo yo la metí Toda me sabe la gloria Que cuando me acuerdo de ti Toda me sabe la gloria Que cuando me acuerdo de ti Ay, se visten de color Ahora se visten de color Ahora yo me he visto de negro ¿Quién piensa que más de ella? Hola, estrellita de ver Cielo se visten de color Voy a seguir por Taranta Cielo se visten de color Cielo se visten de color Cielo se visten de color Voy a Pedro Cielo se visten de color 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 Que me critiquen Lo enteprimado Me tiene a mí Y sin cuidado Yo hago lo que me parece Y cada uno por su lado Y que Dios reparta Y que Dios repartirá Y que Dios repartirá Y que Dios repartirá Y que Dios repartirá Porque ya no puedo más, la fuerza me está faltando. 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 Bueno, y para terminar voy a hacer un poquito por Guajira. ¡Gracias! 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 Y le damos un beso a Cristina Gerén que Cristina está viéndolo desde ahí y ha dicho pobre Pedro, como dice ella, pobre Pedro pues Pedro aquí estamos. Si quieres aquí un besazo a Cristina y a ti muchas gracias... Pedro muchísimas gracias. Bueno... Pues la suerte ya está echada, ahora los miembros del jurado están deliberando y ya saben que además aquí aparte de la calidad que lógicamente la tienen es lo que ellos pueden ver un poquito porque no hay que olvidar que la proyección de este concurso lo que tienes, aparte del talento, es tener esa proyección, qué desarrollo, qué artista puede tener más desarrollo tras el paso por la escuela. Así que eran un par de minutos, sabremos quiénes son los ganadores. Como alumno es súper intenso, o sea, si te lo tomas con seriedad y con fuerza, aquí aprendes muchísimo. Yo la fundación, a mí por ejemplo, en mi caso me ha aportado, pues sí que todo, a nivel de enseñanza, de entrar con 14 años a tomar clases con los mejores profesores El estar aquí, sobre todo lo que aprendí en la fundación, cuando fui alumno, fue la disciplina. Y reconozco que si la fundación me hubiese costado mucho más trabajo a seguir mi carrera. La fundación fundamenta para Triana, la edad, tanto flamenco que necesita Triana. Luego después, van las niñas bestias de bailaora, tomándose un café, el otro con la guitarra. Lo que se forma ahí en la brazuela. Claro, es que la fundación la da, además, la fundación y la fundación va a sacar muchísimos artistas. Yo creo que esa parte no se debería perder. De poder cantar en la calle y poder desarrollarte como antes, en las cuerdas, ¿no? Que también, o sea, que no es todo estudiar en un estudio, en un aula así. Luego también tienes que... Es que yo creo que se aprende más, haciendo eso, porque estamos escuchando tantas cosas tan diferentes, que ahí es donde realmente tú aprendes. Hacer el flamenco sin presiones también es bonito. Pero luego en la calle es que, o sea, que también hay que disfrutarlo. Pero en la calle vuela. Claro, y ya lo disfrutas y no pasa nada si te equivocas, porque a lo mejor no te estás equivocando, estás creando. La calle es que, o sea, que también hay que disfrutar, que también hay que disfrutar. ¡Bravo! 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 Estaremos con esa gran final de guitarra y luego el día 15 de julio estaremos para hacer la entrega también y de la celebración, lógicamente, del concurso de baile. Son las tres fechas que tenemos en nuestro calendario para esta edición de 2024. Nuestro agradecimiento, como siempre, le recuerdo gracias a ACCIONA por el apoyo por estas becas que van a ser muy felices también a quienes las posean a partir de ahora. Será su pasaporte para llegar al curso que viene, 24-25. También nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz, al Centro Flamenco La Merced, que por supuesto nos ha acogido perfectamente, y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y del Instituto Andaluz del Flamenco. Y al Grupo YOLI y, como ya les he recordado al principio, a 101 Televisión, que está retransmitiendo estas finales para toda Andalucía. ¿Nos vamos a ir a entregar? ¿Podemos entregar? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues vámonos, a ver si tenemos suerte, ojalá que sí. Pues vamos a entregar, como saben, entregamos los tres premios y además las becas. El tercer premio, llamo al escenario para que venga Carolina González, precisamente, que es la directora de este centro que nos acoge, de la Merced aquí en Cádiz, Carolina. Muchas gracias, un fuerte aplauso porque nos están tratando, que de lujo, por Dios. Pues, el tercer premio es para... ¡Dieguito Amador! ¡Felicidades! Poneros para hacer la foto. Muchas gracias, felicidades, felicidades. Vamos con el segundo premio. Para la entrega de ese segundo premio llamo a doña Carmen Sánchez, a la delegada territorial de Fomento en Cádiz. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ella. Pues vamos con el segundo premio. El segundo premio es para Antonio López. ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, amigo! ¡Muchas gracias! Y vamos con el primer premio. Llamo al escenario a Tania Barcelona, que es la Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Bienvenida, muchas gracias. Pues vamos, con el primer premio en esta edición es para Antonio García Hurtado. Muchas felicidades. Aprovechamos y hacemos la foto de familia antes de entregar las becas. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega ahora de las becas, que no me lío yo de los papeles. Llamo para hacer entrega de una de las becas, Acciona, para este año, valorada en 5.000 euros, más la bolsa de estudios valorada en 900 a don Alberto Marina, de Acciona. Venga pues, la primera de las becas es para... Diego Amador. Diego Amador. Muchas felicidades. Para la segunda beca, Alexandra Joffrey, directora artística de la Fundación, de la Escuela también, Cristina Jeren. Y esa segunda beca, Acciona, también valorada en 5.000 euros, más esa bolsa de estudios en 900, es para... Antonio García Hurtado. Pues muchas gracias, felicidades a los tres, de verdad, y a los cinco, en definitiva, y a todos los que han participado, y a todos ustedes para acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos ya el día 10 de julio, estaremos en esa gran final de Guitarrea. Buenas noches. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.